¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy nos trajeron este bonito Spark NG para realizarle una serie de modificaciones en su sistema de frenado. Le vamos a colocar los ya célebres discos tipo R8, estos discos que han causado sensación en todas nuestras redes. Primeramente el cliente nos contactó para la parte frontal, cambiarlos para la parte de frente, pero ya platicando, entrando en costos y todo lo demás, se convenció y pues también le va a hacer la conversión para la parte trasera con estos mismos discos. También, cuando nos trajo el automóvil, nos platicó de una serie de modificaciones que quiere realizarle en el escape y allá en el motor. Le comentamos que íbamos a realizar el carro y si nos daba tiempo, también íbamos a realizar esas otras modificaciones. Pues vamos a empezar, te voy a mostrar los productos que le voy a instalar y vamos a comenzar con el trabajo. Pues aquí tenemos el frenado original en la parte frontal del NG. Incorpora discos ventilados, los discos ventilados son los de doble cara. Nosotros vamos a instalar hiperventilados de doble cara con perforaciones y ranuras. Vamos a pintar los cálipers de color rojo térmico y vamos a cambiar las balatas por unas de cerámica. Y en la parte trasera vamos a hacer el cambio a freno de disco. Ahí podemos ver el tambor original, le queda el sensor del ABS perfectamente funcional, freno de mano. Y le puede instalar sin ningún problema los rines tipo original. Aquí podemos ver los componentes que vamos a instalar aquí en el Spark NG. Primeramente, los componentes que vamos a colocar en la parte trasera. El cáliper completo, ya con sus balatas de cerámica. La placa que va a sujetar los cálipers al eje trasero. La manguera cerada. El disco hiperventilado para la parte trasera en su nueva modalidad tipo R8. Mira que bonitos se ven estos discos. Si te fijas, vienen con una cobertura especial para evitar la corrosión prematura. De este lado podemos ver los discos, también frontales. Que vamos a cambiar. Y sus balatas cerámicas. Vamos a pintar los cálipers de la parte de enfrente con esta pintura. Que funciona para motor y también funciona para los cálipers. La puedes comprar en varias tiendas de refacciones automotrices aquí en México. Puede ser AutoZone o también la puedes comprar en alguna plataforma. Es lo que te recomiendo o es la pintura que yo te recomiendo para pintar los cálipers. Y que les des este acabado y que te duren con la temperatura que se maneja en los frenados de los automóviles. Pues vamos a comenzar con la instalación de estas piezas. Aquí podemos ver la parte trasera del SparkNG. Recuerda que nuestros kits utilizamos, en algunos de nuestros kits volvemos a utilizar la masa original del vehículo. Esta es la masa que sujetaba el tambor. Ya retiramos el tambor. Allá están. Y utilizamos la masa nuevamente para la fijación de la conversión a freno disco trasero. Aquí está la placa que tiene las orejas para sujetar los cálipers. Y aquí está un accesorio que tiene el carro en donde está ubicado el sensor del ABS. Es como una especie de sándwich. Este es el eje. Luego sigue la placa que yo te incluyo en el kit. Luego sigue el adaptador para el sensor del ABS. Y después sigue esta masa que sujetaba el tambor. Ahorita lo estoy colocando. Utilizamos de hecho los mismos tornillos que se sujetaban. Todo. Lo único que metemos es la pura placa que va a sujetar los cálipers al sistema. Hacemos como una especie de sándwich. Este es el eje, la placa que incorpora el kit, el adaptador para el sensor del ABS y la masa trasera del vehículo. Aquí le colocamos unas rondanitas para que, como te puedo explicar, para que compensen el plato portavalatas. Aquí estaba el plato portavalatas. Entonces, para compensar ese plato portavalatas que ya no existe, pusimos estas rondanitas para que nos dé la altura exacta que tenía el automóvil cuando le retiramos los tambores en la parte trasera. Vamos a aprovechar para hacer el cambio de líquido de frenos en el Spark NG. Ya presentaba bastante degradación y te recuerdo que el líquido de frenos se debe de cambiar cada 100,000 kilómetros o cada dos años. Lo que ocurra primero. Seguramente este era el líquido de frenos original. Vamos a aprovechar y lo vamos a cambiar en su totalidad. Vamos a aprovechar y lo vamos a aprovechar. ¡Suscríbete al canal! Pues ya quedó el frenado del NG. Ya perfectamente instalada la parte trasera. Recuerda que en estos kits utilizamos la masa original del vehículo. Solamente que la pinté. Es esta que está aquí atrás. Utilizamos el tubo original para conectar la manguera de alta presión al fluido. Utilizamos también los chicotes del freno de mano originales de los tambores. Solamente que como tip los tienes que recorrer un poquito. Comúnmente van fijados aquí. Yo los recorrí un poco más atrás. Lo aflojé de aquí y los recorrí más atrás para que pueda llegar hasta la parte final del cáliper. Y utilizamos los aumentos que incluimos en el kit. Recuerda, esto es bien importante. En algunos de los kits tienes que recorrer hacia la parte de atrás el chicote del freno de mano. Si no, no te va a ajustar. Ya quedó de atrás, de ambos ruedas. Y también hicimos el cambio en la parte frontal a discos tipo R8. Su pintura en los cálipers térmica. Sus balatas de cerámicas. Recuerda que pues debes de empapelar muy bien. O si tu conocimiento y el tiempo te lo permite. Desarma los cálipers completamente para poder pintarlos. Para lograr un trabajo profesional. Y que te dure y que no afecte la funcionalidad de los mismos. Recuerda que un mal trabajo de pintura en los cálipers puede derogar en una falla en los mismos. Aparte de la modificación a los frenos. El propietario del Spark quería que le instaláramos este amortiguador. Para poder elevar el cofre. Quería que le quitáramos la varilla. Que sujeta el cofre. Y que le adaptáramos estos amortiguadores. Él los adquirió. Pero yo le expliqué que el Spark tiene muy poco espacio. Aquí. De hecho la mayoría es faro en la parte de frente. Y es plástico. No hay forma de poder colocar estos amortiguadores en el plástico. Porque se puede dañar irremediablemente los faros. Pues no utilizamos los amortiguadores que nos trajo él. Pero le incorporamos los que tenemos aquí en el taller que son más cortitos y que manejan otra tensión. Estos amortiguadores son como para cajuela. Levantan una cajuela con un vidrio. Y la cajuela es muy pesada. Estos están diseñados. Traen la fuerza exacta para que puedas bajar el cofre sin ningún problema. Con una mano. Y lo pueda sostener sin ningún problema. Le colocamos dos. Lo que utilizamos fueron estos aditamentos que puedes ver aquí. Y recuerda que estos también te los podemos vender si tú quieres hacer la adaptación para estos amortiguadores. Estos se ponen aquí. Se colocan en las bisagras y en los marcos. Aquí agarramos justamente el agujero que se utiliza para sujetar la punta del faro a la salpicadera. Este que está aquí está agarrado a la lámina. Y este que está acá está agarrado a la bisagra del automóvil. Con lo que logramos la instalación perfecta de este tipo de accesorios. Para sostener el cofre. Otra de las modificaciones que nos encargó bastante el propietario del SPARC fue la instalación de un filtro de alto flujo. Pues ya retiramos la caja negra. Es bien sencillo. Aflojamos esta abrazadera. Retiramos la conexión del sensor. Y pues ya aquí tenemos la caja negra ya con playo. Esta se la vamos a guardar. Se la vamos a regresar. Y algo bien importante es la fabricación de un cople adaptador que vamos a situar en esta parte para poder conectar nuevamente el sensor. Pues vámonos para acá para la mesa de trabajo. Aquí tengo los componentes que vamos a utilizar para la instalación del filtro de alto flujo para el NG. Pues primeramente aquí está el elemento. El elemento filtrante es de la marca K&N. Me gusta mucho esta marca. Es de las que más utilizamos aquí en el taller. Existen algunas otras marcas también de excelente calidad. Pero este es muy fácil de conseguir. Y pues aquí está. Una de las características de estos filtros es que son totalmente reutilizables. Aquí dice que es lavable. Te compras tu set de limpieza. Lo puedes comprar en la misma marca. O hay algunas otras marcas en el mercado que funcionan para limpiar perfectamente el filtro y para aceitarlo. De hecho estos filtros llevan una especie de aceite. Están como brazositos. Y ese aceite es el que atrapa las impurezas y no deja que se metan al cuerpo de aceleración. Y pues aquí está un componente súper importante para la instalación de este filtro ahí en el automóvil. Este es el cople adaptador. Este lo fabricamos aquí en el taller. Este no lo trae el filtro. Este va a ir sujeto de esta parte. Y acá vamos a conectar la manguera original que estaba conectada a la caja negra. Y en esta cavidad que tú ves aquí, aquí vamos a colocar el sensor de aire del automóvil. Obviamente ahorita lo vamos a atornillar con estos dos tornillos para que quede perfectamente sujeto. Este es bien importante hacer esta modificación para que te quede perfectamente instalado el filtro de alto flujo en el motor de tu auto. Y que evites que te empiece a prender focos de un mal funcionamiento de algún componente del motor. Y es importante colocar este sensor de manera segura para que no tengas ningún problema. El cople adaptador tiene una patita para fijarla a alguna parte del chasis. En este caso lo vamos a fijar del mismo lugar en donde se fijaba la caja negra mediante este tornillo y estas rondanas. Esto para evitar que se esté moviendo el filtro y vaya a sufrir algún daño. Pues vamos a instalarlo allá para que veas cómo luce. Ya está colocado el cople adaptador. Ya le colocamos el sensor. Ahorita lo vamos a conectar. Ahí lo puedes ver por dentro. Es bien importante que si el cople adaptador es de fierro, como en este caso, esté pintado por la parte interna para que no se vaya a oxidar y le meta óxido al cuerpo de aceleración. Y hasta ahí el bracito ya bien fijado. Ahí ya lo viste con una tuerca y un tornillo para evitar que se esté moviendo. Y ahorita le vamos a conectar su arnés aquí al sensor y vamos a colocar el elemento filtrante. Aquí ya quedó instalado el elemento filtrante. Y con esto damos por terminada la instalación del filtro de alto flujo aquí en el Spark NG. Vamos a echarlo a andar a ver qué tal suena. Comúnmente este automóvil rueda sobre rines de 15 pulgadas, pero el propietario adquirió estos hermosos rines de 17 pulgadas y una de sus preocupaciones es que peguen las llantas en la parte de la salpicadera. Como son rines grandes para este auto, pues una de sus preocupaciones es que lleguen a pegar en las salpicaderas. Por lo que nos encargó también que le instaláramos las famosas gomas reductoras de impacto para las cuatro ruedas. Hay personas que me dicen, oiga, ¿se le pueden poner en las cuatro ruedas? Claro que se pueden poner en las cuatro ruedas. Le van a dar refuerzo a tu suspensión. Van a evitar que el automóvil roce y van a evitar que cuando le metas peso se baje de más. De hecho, este automóvil, ahí donde lo ven de bonito, lo utilizan para trabajar. Entonces, reparten varias cosas en él. La verdad lo traen bien cuidadito, pero pues lo utilizan para la chamba. Entonces, el propietario sí quiere, o más bien no quiere tener ningún problema cuando traiga rodando con esos rines. Pues vamos a colocárselos y lo vamos a bajar a ver qué tal se ve. Otra de las modificaciones que nos pidió el propietario fue en el sistema del escape. Ya estamos aquí bien tempranito con uno de mis proveedores. Recuerden que algunos de los servicios no los manejo ahí en el taller al 100%. Los tengo que traer con un proveedor externo. Entonces, ahorita vamos, llegamos bien tempranito para que le hagan la modificación del escape y podamos ya terminar este proyecto. La modificación al escape que se le va a realizar es colocar el sistema de doble salida. Solamente tiene una sencilla. Se van a colocar dos, una de cada lado, una aquí y una allá. Se le va a implementar un silenciador deportivo y una Y fabricada a medida aquí en el taller de Mofles. Pues ya quedó el trabajo del escape. Como les comenté, quería el propietario que tuviera doble salida pero que las salidas fueran funcionales. Había pasado algunos otros establecimientos y le habían comentado que no se podía. En algunas ocasiones sí es complicado hacer este tipo de trabajos pero acá con nosotros pues se le busca la manera y se realiza el trabajo. Chequen la instalación. Esta la hizo un camarada, un colega que se dedica exclusivamente a los Mofles. Aquí es donde traigo la mayoría de los automóviles que nos llevan allá al taller para modificar el sistema de escape. Manejan varios tipos de adaptación. Si se fijan, ahí hicieron la Y. Miren qué bien quedó. Y allá la acoplaron exactamente a la tubería original con una brida. O sea, aquí no hacemos trabajos de todos mal soldados con cacahuatazos, todos mal hechos. Aquí puedes darte una idea del trabajo que se realizó para este Spark. Ahí están las bases, las colillas de acero inoxidable de ambos lados y ambas son funcionales. Ahorita vamos a echar a andar para ver qué tal suena. A ver, dele por favor. Unos aceleroncitos. Muy bonito, suavecito, un sonido deportivo. Y sí, sin molestar. Ahora, cuando vas allá arriba manejando y a los que van por fuera del camino. Quedó muy bien. Recuerda que estás en tu derecho de solicitar las piezas que le cambien a tu automóvil en cualquier servicio. Desde una simple afinación hasta este tipo de modificaciones que realizamos. Aquí en esta caja guardamos los discos originales, los tambores, las balatas. Todo lo que le quitamos a los frenos, los amortiguadores que traía el cliente para el cofre que no utilizamos. Nosotros colocamos otros. La caja del filtro original, el empaque del filtro K&N que le instalamos y su escape original que traía el automóvil. Todo esto se lo vamos a entregar. Pues ya le dimos una vuelta al Spark. La verdad, frena muy bien. Quedó muy bien. Se maneja chido con las gomas. El filtro le da un sonido muy, muy bonito al motor. El escape, las gomas. El conjunto que le hicimos al carro, la verdad, dio excelentes resultados. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte al canal, darle like, compartir mi trabajo. Y por qué no, acá te espero algún día en el taller. Ahí nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!